Hola, buenas tardes. Me llamo Lauro Olmo Enciso, soy arqueólogo, catedrático de arqueología de la Universidad de Alcalá y llevo prácticamente toda mi vida excavando en Recópolis. Vine aquí en 1978 cuando era estudiante universitario para ver que era esta ciudad importante y quién me iba a decir a mí que me iba a quedar prácticamente casi toda mi vida. Es una zona con una potencialidad arqueológica especial que la hace tener el privilegio de poder ofrecernos todas las etapas de la Edad Media a través de sus tres grandes periodos, la época visigoda, la época andalusí o islámica y la época feudal o cristiana. Sin embargo, el elemento de referencia de esta zona es un yacimiento arqueológico privilegiado y único en Europa y en el Mediterráneo, la ciudad de época visigoda de Recópolis. Es una ciudad de nueva planta que se funda en el año 578 por el rey visigodo Leo Vigildo y que constituye la única ciudad de nueva planta que se fundó en todo el Mediterráneo y en Europa Occidental y en toda Europa entre la segunda mitad del siglo VI y el siglo VII. Esto le hace tener un carácter único dado que precisamente gracias a él podemos entender cómo eran las formas de vida urbanas en ese periodo, cómo era el urbanismo, qué diferencia tenía esa planificación urbana respecto a las anteriores manifestaciones urbanísticas de época romana o a las posteriores manifestaciones urbanísticas de época andalusí o islámica y por tanto hace de él un elemento excepcional. Hola, buenos días, mi nombre es Angelica. Hola, buenos días, mi nombre es Rosario y soy una de las guías de Patria Teológica de Recópolis. Aquí en el centro de interpretación es donde recibimos a los visitantes, les ponemos una audiovisual sobre la ciudad visigoda, sobre Recópolis, a continuación ver las tres alas y comenzamos las visitas guiadas a la ciudad. La visita guiada se va a durar más tres cuartos de hora. El parque está abierto de viernes a domingo de diez a dos. Gracias, muy bien. El parque está abierto de la ciudad de Recópolis La particular operation here at Recópolis rose out of a visit that I made to this site with Laura Omontizo, who I knew through archeological circles, in 2013, I believe. My broad ambition is to produce more information, more evidence, more data about the western Eurasia in the period encompassing roughly the Roman Empire to the year 1000. No, no, no. A question mark on the point? No, ok. Sí Pero no estoy seguro que las tópres son equidistantes. Ok. Ok, también es así. ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, visitamos el sitio con sus estudiantes y sus colegas en 2013, creo, y yo suggería que sea viable para descubrir lo que la naturaleza de la sede realmente era, aparte de la palestra y la chapel, y las impresasores. Así que, persuadimos mi amigo Joachim Henning, de Frankfort, a venir a su geomagnetic team. Hemos realizado dos campagnes aquí en 2015 y 2016. Los iniciales geomagnetic surveys revealed substantial construction, estructuras de todo tipo, inside the walls de la sede. Los descubrimos que hicimos en ese momento generaron una serie de hypotheses. We were connected with Knut Wassmann, who I had met actually a decade or so before. We began consulting with Knut, to Laura and Joachim and I, about the various problems we were encountering, and the discoveries, observations that we made at Rakopolis. And we invited Knut to join us in a conference at Harvard University that I organized to present the initial results of our geomagnetic inspection at Rakopolis. We decided that it would be wise to pursue the geomagnetic exploration of Rakopolis using the more advanced technology that he and the German Archeological Institute had developed and were exploiting. And promises to open the way to a really important new way of approaching early medieval settlements, by studying not just the structures in a particular very limited space itself, but by discovering through this rapid, large-scale area coverage of geomagnetic inspection, the broader settlement and infrastructural network within which the settlement is placed. So I think that really will be a very important new departure for the archaeology of this great period of transition, as the Roman structures collapsed and new medieval ones came into being in the 500s, 600s, and of course, since Rakopolis, into the early Islamic period. What is the name of the Madrider Mitteilung? Also here we have the Madrider Mitteilung, which is a important book for the Archaeology of Spain, from the German Archaeological Institute, and there we find in the band in the year 1964 one of the first articles from Klaus Radatz, a German Archaeologist, who worked in Rakopolis. Here we see also Spanien, we see the region, the Tejo, and here the trackopolis, and what Radatz made, he had no permission to this place, but he had just done that, what at the beginning of the archaeological research should be seen. He had a precise, topographic image of this Stadt, and there we see, 1900-1964 had one in the central area and then he had as a first systematically these different Befestigungs-Türme re-construed and this Stadt-Anlage so that we had to mess with this information. We had this information, we had these buildings, we had the church, and everything else is white. And that is now the important role for the archaeological research, these white areas to fill. And now we can take the geo-magnetic data and can begin, these results from this area in the white areas to interpolate. And that is, I think, a very important role and, of course, a fascinating method, which we now use. Our speciality in the RGK is in the technical area the use of digital documentation techniques. And one of the documentation techniques I just fly with a drone. And so I make I do, I'll do, I'll do, I'll do, I'll do some of the an auto-photo to re-create, also, a digital photo, where you can see all the structures, the ones that you want to see in a photo, to see, and these are also after a software-being also, a software-being So, I can measure I can measure the distance between objects because, I can measure with each case so, that, I can measure in the same way a three-dimensional model which means that we can view on a typical photo which, in a three-dimensional model a través de estos modelos. Este año nos hemos concentrado especialmente en una segunda fase de empleo de tecnología, especialmente el magnetómetro, que ya lo habíamos empleado con la Universidad de Frankfurt en 2015 y que este año hemos ampliado la fase de investigación arqueológica extendiéndonos al territorio de Recópolis. Y además hemos aprovechado para realizar una modelización 3D del yacimiento. Tenemos modelizaciones a nivel microespacial de las áreas, ya que empleamos un software común con el Distrito Arqueológico Alemán, pero nos faltaba una modelización general del yacimiento, que es un poco lo que hemos estado haciendo en estos días. Hay mucha innovación científica en la excavación de Recópolis, pero, más importante de todo, tenemos que destacar que este es el primer gran escenario geomagnético ever hecho en un visigotho site. El método ha nunca sido desarrollado en ningún nivel significativo para el Medieval periodo en España, para el visigotho periodo en España. Así que ese es un gran paso que ha demostrado, en este caso, espectacularmente, ya que el poder de aumentar nuestro conocimiento de nuestro conocimiento de un lugar muy importante en la historia de la historia de la historia de la Arqueología de Recópolis. Recópolis, lo sabemos, es un lugar maravilloso. No hay signo de ninguna otra ciudad de la ciudad antes de la fundación de la ciudad de 578 A.D., y sabemos que la ciudad de 800 y se ha convertido por la ciudad de Dinah, en el que estamos viviendo ahora. Y eso significa que todo lo que se encontró en el visigotho y el islamo de la edad de Recópolis, es muy ligado entre 578 y alrededor de 800 A.D. Así que eso significa que Recópolis tiene un estatus único como el punto principal de referencia para la cronología de la desarrollo de la cultura de la visigotho y la cultura de la cultura de la cultura de los islamo. Así que es un gran primer y un lugar muy importante en tantas formas diferentes. Recópolis, lo que se ha hecho en el video de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura. Este es el recorrido de las fotos de la fotografía de la fotografía de la fotografía de la fotografía. y aquí se ve los importantes los datos y la información de datos si se ve en este área se ve el diseño que es muy bien que se puede cortar la información y con la combinación de fotos tenemos la información información sobre todo el diseño y se pueden diseñar y ponerlo en pleno. Este es un gran beneficio, que ha pasado mucho tiempo, como un plan de edificio, pero ahora es muy rápido. Vamos a seguir. Aquí vemos un plan tradicional, que es de nuestros archéologos españoles. Y aquí vemos, que ciertas distintas diferencias. D.h. en la Dronenaufnahme se han afastado, que se han afastado de diferentes razones en este plan. D.h. la Drona es un perfecto documento, que unvercálido exactamente la situación. Esto es, creo que, muy, 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 muy. Aquí tenemos el LIDAR-Scan, que es una Laservermessación de un flugzeugo del ciudadano de Rekopolis. D.h. en los diferentes Farmen. D.h. la Drona, en la Drona y Tierra. D.h. la Drona, en la Drona, en el Tierra, en la Drona. en el campo. La primera vez que se puede ver el campo de la ciudad, que se puede ver en el fondo, que se puede ver en áreas que no se agregó, que no se agregó. Es importante que el campo de una ciudad. En la periferia, puede generar también una gran cantidad de recursos de un centro urbanos de la ciudad. Y aquí tenemos la primera La geomagnética, en el área del océano. en el área, en lo que vemos un gran gráfico con algunas estructuras. Son geológicos, que son vergonfos de los arquebos. Eso es ahora no es archébos, no hay edificios. Pero, sin embargo, el área es muy leo. Esto es también un resultado de la edición occidental, en la ciudad de westo de Peripheria no esperan en el campo. En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, vemos un unesquidado en el primer lugar. Esto no es unesquidado, lo que tenemos en la Peripheria, en el Oeste, sino que tenemos muchas distintas estructuras. Y si nos acompañan, ahora, ahora, se puede ver en los datos de los datos de la zona. Lo que hemos visto al modelo, podemos validar con datos de datos. Es una serie de restos de maueres, pero dentro de esta estructura, En la ciudad se ve también bastante ríos, que son relativamente ríos. Y aquí podemos ver, que hay un construido en la ciudad. Es decir, hay que 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 hay. Aquí podemos ver los restos de la ciudad, que ya están en este plan hipotéticamente. Esto debemos luego probar si las datos precisas. Esto es un primer punto de vista. Hay que hay dos periféricos y lo dicen los periféricos y los periféricos. Es decir, hay gran建ción que se encuentra un espacio grande que se puede interpretar como un templo. En la ciudad-americana periféricos son me aparte de la magnética. ¿Qué se hayan podemos identificar desde luego? Con la geomagnética podemos abrir el fenómeno y también la periferia en las ciudades o incluso el área de la naturaleza. Y sobre todo, ¿a través de qué? De un elemento definitorio que es lo que hace que la investigación en Recópolis, además de estar liderada desde hace ya décadas por la Universidad de Alcalá y el equipo que yo dirijo, pues ahora también pueda beneficiarse del interés de Recópolis y gracias también a la participación y la colaboración de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, de la Universidad de Frankfurt de Alemania, del Instituto Arqueológico Alemán de Frankfurt y de otras universidades también inglesas o italianas que han venido aquí a trabajar y todo ello al servicio de un maravilloso esfuerzo colectivo para darnos a entender lo que fueron toda la Edad Media a través de sus tres periodos y partiendo de ese yacimiento excepcional y único en Europa que es Recópolis. Recópolis